Cuando la seña Santana Cantaba la nana a su nietecillo Como le sonreiría Mientras se dormía el dulce chiquillo Y cantarían con ella La luna y estrella y los pajarillos Una vez revuela y rompe a cantar Para que la abuela no pierda el compás Y así nacería por aquellos días La nanita nana Así todavía se canta en triana Ay nananita Ay nanita nana Canta la abuelita señora Santana Y con bombu queda guitarra y campana Corre por Sevilla la nanita nana Sobre el pecho de la abuela Hecho de canela El niño dormido Mientras su nana le canta También a la santa El sueño ha rendido Y el señor al mirarla Por no despertarla Se vuelve a su nío Una revuela y rompe a cantar Para que la abuela no pierda el compás Y así nacería por aquellos días La nanita nana Y así todavía se canta en triana Ay nanananita Ay nanita nana Canta la abuelita señora Santana Y con bombu queda guitarra y campana Corre por Sevilla la nanita nana Nananana Ay nanana Nananana De la señora Santana De la señora Santana